Regalito especial para Chile En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Un temblor de primavera es palomita y Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita y Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita Ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita Oye, palomita ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No pierdas las esperanzas palomita La flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, ay, palomay Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, ay, palomay Ay, ay, palomay 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 Gracias por ver el video